Robert Sánchez TV, aquí estamos. La conocí como comunicadora e importantes participaciones en actuación también y hoy en día ha demostrado ser una artista completa. Saros. Mi amor. Saros, lo de Bertín, ¿tú no lo utilizas? Tu apellido, ese es tu apellido. Sí, ese es mi nombre completo. ¿Se quedó como a un lado? Para la música, sí. Mi nombre es bastante complicado ya, el Saros, entonces para que se lo aprendan, lo deje solo. Saros Bertín. Saros Bertín. Eso suena, eso suena como dinero por todo lado, eso no suena, eso suena dinero por todo lado. Muchas gracias, muchas gracias. La verdad es que yo sí siento que tengo un nombre bastante comercial. Sí. No, que cualquiera podría pensar que es un nombre, que es un nombre artístico, que no es tu nombre de pila. Siempre me preguntan, me preguntan que por que Saros, que por qué me puse ese nombre, yo no, mi mamá me puso ese nombre, no fui yo, pero gracias. Tú sabes que cuando anunciaste la pausa de la televisión, o tu salida de la televisión, la gente pensó que era un amague más de las mujeres del medio, que amagan, de que no, que me voy para Los Ángeles a estudiar actuación, que estoy estudiando oferta, y ciertamente la industria dudó que tú le dieras el carácter a tu carrera como cantante, y ahí están los resultados. Bueno, pues las cosas son así, es que a la gente le gusta juzgar. Yo entiendo que si uno tiene determinación y uno sabe lo que quiere, uno toma las decisiones en los momentos adecuados. Yo entiendo que me fui en el momento indicado de la televisión. Y para decirte la verdad, cuando me fui de la televisión, yo todavía no sabía que quería cantar. Yo me fui por la actuación. Por la actuación, exacto. Sí, me fui por la actuación a Los Ángeles, pero durante ese proceso hice películas allá, estuve estudiando, allá preparándome. Allí es donde yo descubro la música. ¿Viste a Maciel Tavera allá? ¿Sabes que no me he encontrado con Maciel? Pero yo sí sé que vive en Los Ángeles. No, no, perdón, no. Que alguien vaya a Los Ángeles y no encuentre a Maciel Tavera, porque algo está mal. No, pero yo sé que ella vive allí. Porque en Los Ángeles es bastante grande, pero se supone que la industria como tal, como que en algún escenario hay que verse. ¿Tú no la viste? No, no nos encontramos. No. ¿Ella sigue allá? Sí, claro. Ah, no, yo no sé, porque ya yo no estoy en Los Ángeles. Desde que comenzó la pandemia yo me quedaba aquí. ¿Tú no la viste? Que no me la encontré. Pero eso es normal, una ciudad tan grande como Los Ángeles. ¿No coincidieron con un casting? Porque allá el casting es algo normal. Sí, pero no. ¿Tú hiciste casting? Yo hice algunos castings, pero nunca coincidí con ella. Tampoco es que somos el mismo tipo de mujer, ¿sabes? Yo soy mucho más alta que Maciel. Entonces, si andan buscando a una morena alta, me llaman a mí. Si necesitan a otra. Ah, bueno, sí, es cierto. Entonces, el casting es muy específico. No te llaman, en general, no te llaman un casting tan genérico porque hay demasiada gente buscando lo mismo. Especifican con esa actitud. Queremos estos rasgos. Estamos buscando, sí. Incluso a veces envían una foto de más o menos lo que están buscando. Ella estuvo así, así, así de ser la doble de Selena. Yo vi algo en las redes, sí. Pero está bien. A donde sea que haya llegado, fue un logro porque yo sí vi que ella subió muchas cosas como de su transición, su preparación. Y al final eso es lo más importante. No vi la parte de la cantada. Yo vi que ella se vistió, la boca roja, las fotos en comparación a Selena y todo eso. Y yo dije, wow, está metida en el personaje de verdad. ¿Y qué tal fue la experiencia en Los Ángeles, vida real? Es difícil Los Ángeles, pero a mí me encanta. A mí me encantó. Te digo la verdad. Mucha gente ve. Bueno, uno ve Los Ángeles y sabe que es la ciudad más difícil realmente en Estados Unidos, especialmente para la industria, porque es que todo el mundo, las personas más bonitas y mejores preparadas de todo el mundo van a Los Ángeles a buscar lo mismo que tú. Entonces no es fácil, pero yo entiendo que sí es posible. Todo en la vida es posible. A mí, pues yo no me podría quejar. A mí no me fue mal. Yo estuve trabajando, conocí muchas personas, hice muy buenas conexiones y todavía tengo muy buenas amistades y buenas relaciones en Los Ángeles. Ok. Entonces, esto de la música, obviamente, que para la actuación probablemente no me beneficio porque estoy enfocada en otra cosa, pero es lo que quiero hacer. Estoy apasionada, estoy encantada y estoy disfrutando de este proceso. Lo de la televisión no fue una pausa. Tú no regresas a la televisión por el momento. No, no regreso. Mira, me encantó. Definitivo. Definitivo. Me encantó la televisión. Ahora, yo no te puedo decir nunca, tal vez de aquí a 15 años yo quiera hacer algo diferente. Yo no lo sé. La realidad es que para mí, cada una de estas cosas que yo hice, era como una preparación para yo llegar a donde estoy. Entonces fue una etapa muy bonita y la disfruté. Siempre me gustó porque a mí me gusta interactuar con la gente, yo me divierto frente a las cámaras, adoro las luces y todo esto. Pero para decirte la verdad, si yo tuviera que sopesar, yo siempre supe que la actuación me gustaba más que la televisión. Fue una oportunidad que se me presentó, me hicieron una oferta. Yo dije, me quedó unos meses y los meses se convirtieron en años. Porque la realidad es que todo lo que se mueve alrededor de la televisión, pues sí es provechoso para uno. Subió mucho mi popularidad. Vi cómo crecía el nombre de Saroj. Y yo dije, bueno, tú sabes, como que me pesó irme. La verdad, yo entiendo que me fui en mi mejor momento en la televisión, pero yo tenía que tomar ese paso para no quedarme estancada allí. Porque uno se vuelve muy cómodo y luego se queda. Sí, tú solo estuviste en Aquí se habla español, de manera fija. En ese tipo de programa sí, porque también estuve con Cavada. Oh, sí. En las noticias todos los viernes, tenía un espacio, en los viernes un espacio de opinión. Pero esto fue, perdón, después de Se habla español. Yo empecé primero que aquí se habla español. Concavada. Yo empecé primero en Concavada que en Aquí se habla español. ¿Y qué tú hacías ahí con Cavada? Era como una línea editorial. ¿Tú enfocabas un tema específico? Cada semana un tema específico. Algo importante que hubiera ocurrido en la semana, yo daba mi opinión, emitía una opinión. Ah, interesante. Mira, una cosa, Saroj. Cuando tú te inclinas por la música, ¿tú tenías planes de que fuera por lo tropical? Que estamos aquí, que es lo que domina lo tropical. Tradicionalmente, ¿no? ¿O tú te enfocaste básicamente por lo urbano? Pues, cuando empecé, yo entendí que sería un tipo de ritmo urbano. Yo no quería ser catalogada solamente como artista urbana, pero sí me interesaba el ritmo urbano. Sí me llamaban los tambores, los sonidos, la danza. Todo eso me llamaba muchísimo la atención. Y, pues, sí, yo inicié, digamos, como artista urbana. Yo entiendo que todas mis canciones son muy diferentes. Todas mis canciones son fusiones. Entonces, yo pudiera encajar tanto en lo tropical, como lo caribeño, lo urbano, como tú lo quieras llamar. Entonces, al final, yo sí utilizo varios ritmos para yo hacer mis canciones. Ok. ¿Eres de Haití? Correcto. Y allá, me dicen, de hecho, que algunos artistas haitianos se han estado presentando en la República Dominicana. ¿Tú has pensado en realizar alguna colaboración con artistas de allá? ¿Existen artistas posicionados en ese mercado? La verdad, sí. Hay muchos artistas haitianos posicionados y tengo que decir que son extremadamente talentosos, tanto en producción musical como en vocal. Ah. Sí, hay muchos, muchos artistas talentosos. Yo tuve una colaboración con un artista llamado Atis Posh. Tengo dos canciones con él. Una muy bonita, que es como, es un compá, es algo bien romántico. Y otra que es un poquito más alegre, una canción que es urbana, que hicimos una colaboración, él, mi hermano, Jean-Marc, y yo. Esa canción se llama Mi Cultura, está disponible en la página de YouTube de Atis Posh. Ok. Y la otra se llama Rémea Vem. ¿Qué significa eso? Rémea Vem significa como dame amores. Oh, wow. Sí. ¿Y se promovieron esos temas? ¿Aquí o allá? La verdad, allá bastante. Posh es más un artista haitiano. El tema no era mío, yo hice una colaboración con él. Ok. Pero mi música se escucha en Haití, la verdad es que me llega todo el tiempo, la gente me envía videos, la gente escuchándome en la radio y todo lo demás. Sé que los canales de televisión también promueven bastante mis videos. O sea, yo me siento súper cómoda con el apoyo que me ha dado la comunidad haitiana. Sí pienso colaborar con más artistas haitianos. Incluso he estado hablando con algunos de ellos, pero cada uno anda con sus cosas y pues no hemos coordinado todavía. Y tú has sido una digna embajadora de Haití desde el primer momento. Con mucho orgullo. Gracias. Y así será siempre, porque yo amo mi país. Mira, en las colaboraciones ya con los artistas del patio, recientemente una con Chimbala. Sí. El tema te está demasiado bien. Demasiado bien. El tema con Químico, el tema con Mozart. No recuerdo haberte visto con las colegas, con Materialista. No recuerdo. Sí, no. Y la Materialista es mi amiga. Ajá. ¿Y qué pasó? Y si tú supieras que hoy en el Instagram me estaban preguntando unos seguidores, y el featuring con la Materialista. Insuperable. La Insuperable también me encanta, pero a ella no la conozco. O sea, no somos amigas, no hablamos, pero me encanta su estilo. La Materialista, ella sabe que la quiero mucho. Yo la vi el otro día, por cierto. Y nosotras hemos hablado también de hacer la colaboración. Pero luego cada uno entra en su mundo, no le damos seguimiento. Y creo que es lo único que ha pasado. ¿No será cotorra que te ha dado? Yo no lo sé, yo no lo veo así. Porque aquí dan cotorra. Sí. Sí. Ay, pero ¿por qué si yo soy tan chévere? Porque dan cotorra. Dicen, ay, si, manita, tú me tiras. Ah. Y luego no contestan. Llévate de mí. Ay, si, manita, tú me tiras. Y luego, sí, sí, no, no, que no estoy aquí. Y te voy a decir algo. No, que la forma es humana. Y ojalá, ojalá, que los artistas encuentren colaboraciones con gente como tú que trabajas el tema. Sí, la verdad, la verdad, qué bueno que lo mencionas. No, te lo digo porque me consta, en Sin Filtro, estamos, hemos trabajado tus temas, los temas más recientes que tú has trabajado, y son temas que se trabajan como se tiene que trabajar. Porque a veces, tú no haces nada con grabar un tema con Michael Jackson que resucite, si no vamos a trabajar. Eso es así. Tú sabes que yo también estoy aprendiendo en la industria. Esto es un proceso y uno va aprendiendo como artista y aprendiendo cómo es el negocio, porque la realidad es que esto es un negocio. Entonces, la realidad es que cada uno de mis temas pues sí se trabajan y la verdad que mi equipo también ha estado un poquito más cerrado en hacer colaboraciones, al menos que haya pruebas de que el tema también vaya a trabajarse. En cualquier país del mundo, porque a mí me interesa hacer colaboraciones a nivel internacional, el idioma que sea, cultura que sea, al final yo aprendo y me emociona hacer cosas diferentes. Y a nivel internacional, ¿cuál colaboración es? Aparte de... No he hecho ninguna todavía, la verdad, pero de que quiero, pues obvio que quiero, obvio que estoy abierta a hacerlo. He estado hablando, bueno, tuve conversaciones con un artista africano, estuve en comunicación con otra francesa, o sea, sí hay comunicación con algunos artistas y queremos que se den las cosas, pero todavía no se me han dado. Pero Puerto Rico está más cerca que África y que Francia, ¿viste? Y en Puerto Rico, por cierto... ¿Usted está ahí mismo, viste? Y sí, tengo un par de conversaciones habladas en Puerto Rico, para hacer, ahora que lo menciono. Yo estuve en Puerto Rico y me fue bastante bien, la verdad, estoy feliz de la aceptación que tuve con el público. La canción que se llama Maboso, no sé si te acuerdas de ella. Sí, claro. Un boom en Puerto Rico, gracias al Señor. Aunque yo sé que no entienden más. Fueron tus primeras canciones que trabajaste ya de manera formal. La que yo trabajé con más fuerza fue, literalmente, al inicio de este año, la primera fue con Kiko, se llama Una Noche. Sí, claro. Junto a Kiko el Crazy. Luego hice la de Químico, Quieres Comerme, Only Fan, y Maboso fue la cuarta. Pero ya después de Maboso, pues entonces ahora salió la de Aiti, que obviamente no la he trabajado igual, porque es una canción, es cuestión de sentimiento más que comercial, y la de Chimbala. Carlos, de cada 10 artistas que tú te la acercas, porque si te acercan, ¿cuánto te enamoran? ¿Cuánto quieren meterte mano? ¡Ay, qué historia! De 10, ¿cuál es el promedio? Pero, para ser... O sea, que todavía se desesperan. Para serte sincero, pero ya son como historias viejas, porque la mayoría me conocen desde antes de ser comunicadora, actriz y todo lo demás, entonces ya esa etapa pasó. Vieja de la semana pasada. Y ahora es manita. Sí, sí, de razón. ¡Es mi manita, es mi manita! Pero antes, ¿cómo era antes? Dime, ¿qué es lo que, muchacha? No sé qué. Sí, claro. ¿Vamos, vamos allí? No, hay muchos mensajitos por el DM y corazoncitos en las historias. ¡Ay, ay, ay! ¿El Torito te escribió? ¡No! ¡No! ¡Qué raro! Digo, yo no he revisado. Yo no he revisado todo el DM. Busca el Torito. Ahorita lo vamos a chequear. Tú y yo. Ahorita tú y yo. Pero es para nada, es para mirar. Mira la belleza y el talento. Y eso está muy bien. Eso está muy bien. ¿Químico no te tiró a la franca? No, no. Químico siempre fue muy respetuoso. Chimbala no te dijo, ¿qué es lo que es? No. Tampoco. No, mira, con los que yo he colaborado, ninguno. Pero es que yo los conocía de antes, señores. Yo conozco a Chimbala hace muchísimo. A Químico no lo conocía de antes. La verdad es que la canción fue literalmente como hecha para él. Yo escribí esa canción junto a Mel y Mel. Y en el estudio yo decía, eso me suena a Químico. Y ella le presentó la canción, él vino. Nosotros nos conocimos trabajando. Entonces, nos conocimos fue en el estudio y hubo Buenavibra y todo lo demás. Y luego, en el apoyo con la música, él siempre estuvo presente. Y puedo decir que Químico ahora es un gran amigo. Le tengo muchísimo aprecio y nunca se ha pasado por él. ¿Tú sabías que algunos urbanos de aquí quieren cobrar para la colaboración? ¿Ninguno te ha...? Sí, me he enterado, pero no me ha tocado todavía. ¿Y te han enamorado en el querido cuarto? Pero nada más estamos hablando de cinco con los que yo he trabajado. Hay muchos. ¿Mossard? ¿No has tirado a Mossard? No. ¿Estamos con Alessandra todavía? Acababa de empezar la relación con... ¿Con Dalisa? Sí, con Dalisa. Ah, no, Dalisa siempre estaba ahí. ¿Vos que estabas en el estudio? Ella no estaba ahí cuando hablábamos de la colaboración. Sí, sí, fue al estudio. Claro que estaba ahí. Sí, fue al estudio, sí, fue al estudio. Pero Dalisa... Eso te salvó con Mossard, que ella fue al estudio. Ay, no, hombre, no diga eso. Pero llévate de ti. Pues yo tenía años conociendo a Mossard. Pero muchos años conociendo a Mossard. ¿Y se comentó algo con Daniel Zarco? ¿Qué hubo ahí? ¿Pero conmigo? Ah, escondígame. No, hubieron muchos comentarios, pero no con Zarage. ¿Ahí con quién? No, yo no sé, pero conmigo nunca. ¿Ana Kai? No, ¿qué? Kai, perdón. Volviendo al tema de conversación. El aire, el aire. Mira, una cosa. O sea, entonces, ¿cómo están ustedes a nivel de internacionalizar tu producto? O sea, ¿qué se está haciendo actualmente? Pues la realidad es que mi producto es internacional. Yo, obviamente, lo estoy trabajando también en la República Dominicana a la medida posible, porque también hay que decirle, la música cuesta mucho dinero. Es muy costoso. Al principio es pura inversión. Uno, bueno, obviamente, si lo trabajas bien, tú lo vas a recuperar el dinero, pero es un proceso. ¿Qué se está haciendo? Pues te cuento que hemos estado abriéndonos un poco el mercado en Colombia, Ecuador, Chile. Tremendo mercado. Yo fui, con la canción de Kiko, llegamos a ser número uno en Colombia. Sí, una noche yo tengo, gracias, por lo menos ese día, fui número uno, y para mí eso es más que suficiente porque yo no lo esperaba. Fue algo que ocurrió orgánico, gracias a Dios, porque yo sé que la radio en Colombia es mucho dinero. Sí, es mucho dinero. Sí, es mucho dinero. Este es un país muy grande. Trabajar un producto comercial hoy en día, musical, requiere de una inversión. Es un producto en un mercado. Pero es que estamos hablando de que todo es una inversión, porque hasta la visual, el video, que tanta inversión hay. Los videos tuyos tienen bastante calidad. La verdad es que yo me preocupo mucho por eso, porque yo entiendo que con el sonido ahora mismo, en la música, tú no te puedes dar el lujo de tener una canción que esté durísima y un video malo. Es verdad. No, como que choca, y yo creo que la gente quiere ver. Entonces, todo el que escucha una canción y le gusta, va y busca el video. Tú lo lanzas simultáneamente. O sea, cuando tú lanzas la canción, está disponible el video. Casi siempre. ¿Esta con chimbala, no? Sí, no. ¿Esta con chimbala, sí? Lo que pasa es que usualmente yo lanzo el día de la canción un video lírico, que ya aprenden la lírica, y a los tres, cuatro días le doy el video oficial. Está aprendiendo. No, tengo una montra. Ah. O sea, no, creo, si mal no recuerdo, que fuiste de las primeras mujeres del medio, de la industria aquí en República Dominicana, que hablaste de algunas experiencias de tu vida sexual, así como de manera abierta. Y ahora, ¿cómo que es una moda eso? No, ya vi, pero qué... Tú sabes, yo voy a decir... Antes de ti, no recuerdo, mujeres, que hablaran sin sonar con vulgaridad. Hablar de cositas así como tan... ¿Y tú lo hablabas? Yo creo que tiene algo positivo, ¿verdad? El hecho de que hablemos de sexualidad abiertamente, porque la realidad es que nuestra sociedad ha cambiado mucho, la familia ha cambiado mucho, y vemos cada día más jovencitas de 13, 14 años embarazadas, y eso ocurre ¿por qué? Por desconocimiento. Entonces, si uno tiene miedo a hablarles a esas jóvenes y decirles las cosas que existen y las que no, entonces no estamos colaborando a que eso cambie. Entonces, mientras uno lo haga de forma educativa, uno se divierte también y tiene sus memorias, ¿verdad? Cuando está hablando del tema. Pero realmente yo entiendo que detrás de eso, pues hay cosas educativas. Se te acusó, muchas mujeres, de ser habladora cuando aseguraste que usted había tenido cerca de 50 orgasmos. Yo recuerdo. Todavía al sol de hoy la gente me llama así. Claro, eso no es mucho. Podrá ser mucho, pero yo lo disfruté, mi amor. O sería un micro. Es que también se cuentan. Vamos a hablar claro. Vamos a ver. Vamos a hablar claro. Existe el multiorgásmico, la multiorgásmica, y también existen los orgasmos consecutivos. Ok. Entonces, uno puede tener hasta 5, de 5 a 10 orgasmos consecutivos. Sí. Sí. En un minuto o menos, sí. O sea, hay momentos en los cuales la explosión... Qué distinto al... Exacto. Este... No, y hay tan, y hay tan, y hay tan. Sí. Hay diferentes... 50, tan, una noche. No, 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 tan. Habían de todo. Y lograste... De todo un poquito, de todo un poquito. Y lograste caminar al otro día, te funcionaban las rodillas. Al otro día, la verdad, yo dormí. No te caí a los vasos, sí. Nunca me había pasado. Yo dormí como hasta la una de la tarde. Wow. Ah, bueno, tenía que recuperarme de alguna forma. También dijiste, recuerdo, como que había tenido sexo en un baño. La gente se sorprendió con eso. Eso pasó en una ocasión, sí, cuando yo era más joven. Entonces, uno a veces tiene experiencias, tú sabes que... Lógico. Qué bueno que las tuve, porque ahora, tú sabes, las recuerdo con un poquito de picardía. No, no me atrevo ahora. Pero quizás, quizás en un baño, una patada. No, un rápido, un rapidito. Sí, sí. ¿Y ahí cómo sonaría? Como quiera que suene, tengo que morderme la mano o algo, tú sabes, para que... Para que no se integre nadie. Oh, Dios mío. Dime tu OnlyFans. No, eso murió. Mira, yo la tengo, la cuenta. Pero, perdón. Pero murió antes de nacer, ¿cómo fue eso? Por eso. A ver, explícame eso, vamos a ver. Claro está. Lo que pasa es que la cuenta de OnlyFans, yo la abrí el día que lancé la canción para lanzar la canción. Subí el behind the scene de la canción, cositas de la canción. Y entonces apareció esta cuenta falsa con mi nombre, robando a la gente, vendiéndole cosas. O sea, yo tuve un problema. Sí. Sí, sí, recuerdo que... Yo tuve un problema y se lo comuniqué a la gente de OnlyFans. Eliminaron la cuenta, pero eso como que me decepcionó. Y literal pasó el mismo día que yo la abrí. Entonces yo me dieron los primeros dos días peleando a que eliminen esa cuenta rápido para que no engañen a la gente. Y ya luego me quedé con la cuenta para que no vuelva a pasar. Quiera Dios que no vuelva a pasar. Pero tú lograste entonces que esa cuenta llegara a tu propiedad. No, no me la dieron. Y las personas que pagaron su dinero lo perdieron. ¡Oh! O sea, las personas que se suscribieron a esa cuenta pensando que era yo, no me dieron el dinero. Y entonces el anuncio que se hizo de parte tuya, de que tú habías abierto un OnlyFans. Es que la abrí ese día, se le fueron a esa cuenta y ya. Ah, bueno, se trasladaron a esa cuenta, se la tuya oficial. ¡No! Eliminaron esa cuenta con todos los suscriptores y no sé qué fue lo que le hicieron. Si le devolvieron a los suscriptores su dinero. Ya yo ahí no sé qué. ¿Y tú no estarías dispuesta a ciertamente un contenido de OnlyFans? Yo creo que es mucho trabajo y yo si creo un contenido de OnlyFans no va a ser un contenido como el que esperan. Entonces, ¿para qué lo voy a dar? Ya me di cuenta que la gente lo que quiere ver en OnlyFans es más de lo mismo. La realidad es que cuando primero me hablaron de OnlyFans y yo tengo, sí tengo amigas en Estados Unidos que hacen OnlyFans diferentes. Hacen blogs de viajes y ganan dinero. ¿Dinero con viajes en OnlyFans? Bueno, no ganarán lo que ganan las otras, pero se gana su dinerito. ¿Aquí hay una mujer que se busca ni que 50 mil y 100 mil dólares? Eso está muy bien por ellas. La materialita de jabladora. No, pues puede ser. Ah, pero por favor. Puede ser, tú sabes lo que pasa, que en OnlyFans no solamente están las suscripciones, la gente te regala porque le gusta la foto. O sea, yo nada más llegué a publicar como cinco fotos, pero a mí me llegaron a regalar así como en comentarios. Y dije, ah, por la niña te donó 100 dólares, te donaron 50 dólares. Y mi suscripción eran, ¿qué? 14 dólares. Y me regalaban dinero porque le gustó la foto. ¿Y cómo eran esas cinco fotos? Eran sensuales, porque eran del behind the scene de OnlyFans. O sea, eran fotos, tú sabes, sí. Con la ropa interior que yo salí en el video, pues ahí estaban las fotografías. Que hay que decir que, como en mi caso, algunos hombres tenemos coleccionado tu calendario. ¡Ay, qué lindo! Fueron como tres, tú hiciste como... Yo hice cinco, pero tú sabes que los primeros dos no fueron tan sonados como los últimos tres. Pero la verdad es que me enorgullece saber eso. No, y lo uso también. Ah, ok, muy bien, muy bien. Porque esos son muy bonitos, son como revistas. Yo lo uso. ¿Tú lo usas? Sí, claro. ¿Quieres que te pregunte para qué? No, para apreciar, porque ahí se aprecian. Por ejemplo, tú ahí lograste algunos puntos importantes de Haití y República Dominicana. La verdad, sí. Uno conocer algunas... Sí, sí, sí. Algunas locaciones importantes. Sí, es verdad. ¿Tú sabes que eso es para usarlo? Claro, claro, que es para usarlo. No, sí. Si tú supieras que hace aproximadamente, bueno, antes de la pandemia, yo fui a un restaurante en Boca Chica, un restaurante en la playa, de estos tan nombrados. Y el guardián de la casetica me esperó y literalmente me enseñó, me enseñó un calendario de hacía no sé cuántos años, el calendario en la mano. Y yo, ti, tú andas con el calendario. En el que yo sabía que usted venía aquí de vez en cuando y yo pasé y yo quería enseñarle que yo lo tenía en mi casa. Y yo, aquelí. Bueno, es que tú sabes que con los años también y el calor y eso, la tinta también se puede derretir o no sé, y se pegan las hojas. ¿Te resultó comercialmente ese concepto de los calendarios? A mí me resultó. A mí me resultó. ¿Le sacaste dinero eso? Sí, le saqué mucho dinero, pero el dinero que le saqué fue para mi fundación. Ah, qué bien. Y es que yo nunca vendía el calendario. Lo que yo hacía era comercializarlo de una forma diferente. Yo vendía anuncios a las empresas y los regalaba. Entonces, le llega al pueblo gratis como una revista y yo vendía los anuncios por página. Tú vendías por página, por mes. Exacto. Tradicionalmente el mes más picante era como febrero, por ahí. Sí, porque ahí comenzaba, tú sabes, antes de decir hola verano. Sí, por ahí. ¿Te gustaba febrero? Ay, tengo esas imágenes ahí como presentes. Saros, hoy como que es común que las mujeres hablen de que han tenido algún tipo de trío y de relaciones así múltiples y eso. ¿Para ti eso es algo normal que se hable de eso? La sociedad ha cambiado mucho. Como te digo, yo estoy un poquito más abierta a escuchar esas cosas. Solo escucharlo y hacerlo, ¿no te ha pasado? No me ha pasado y no me nace. Y no me sentiría cómoda con que una pareja me lo pida, tampoco. El hombre dominicano suele pedirlo, de muchas maneras. Lo que pasa es que cuando tú comienzas una relación con una persona, tú sabes a quién sí y a quién no. A mí no me ha pasado. Tal vez por eso es que tampoco cualquiera me enamora. A mí no me ha pasado que un novio venga y me pida algo así. No te piden nada. Pero yo no voy a criticar nunca a aquellos que lo hacen, ni por las razones que lo hagan. Porque es que la intimidad de cada quien es su problema, es su intimidad. Ahora, también si lo quiere compartir al público, pues sigue siendo su intimidad. Y uno no debe juzgar a las personas por lo que le gusta o no le gusta en su intimidad. Mira, aparte del tema reciente con Chimbala, ya viene un súper tema. O sea, tú no te detienes. Pero ¿y para qué? Es constante, un tema constante. ¿Qué viene? Viene Guácala. Háblame de eso. Así mismo, Guácala. Guácala. Guácala, así mismo se llama el tema. El tema lo compuse junto al cover, un gran productor dominicano. Sí, muy duro el cover. Me encantó trabajar con el cover, otro hermanito. Lo quiero mucho. Y pues puedo decir que la canción es una fusión nuevamente. Tiene un poquito de dembow, pero nosotros lo fusionamos con varios otros ritmos tropicales. La canción es Guácala porque cuando uno habla de relaciones, ¿no? Tú sabes, le pasa también a los hombres, pero más a nosotras. Cuando uno termina con un hombre y ya tú te lo sacaste, ahí es como que ellos quieren volver. Cuando te ven que estás bien o que estás con otro, que otro te está hablando en el oído. Y ahí tú le dices. Guácala. Porque es que ya me repugnas, ya no quiero estar contigo, ya, se acabó. Es cierto. Guácala. Le puede pasar al hombre con la mujer también. Sí, pero es menos común. Porque yo creo que es cuestión de ego. Los hombres quieren regresar con la mujer cuando la ven bien porque le duele el ego. Tú sabes que ellas lo superaron tan rápido. Yo creo que es algo así. Excelente, me gusta la idea. Ya el concepto del tema, ya yo enganché con el tema. Guácala. Entonces ya en los próximos días tendremos el día 12 de ahora de noviembre. 12 de noviembre. Disponible en todas las plataformas. Y además decirles que se vayan a suscribir a mi canal de YouTube, por favor. Y que me sigan en el podcast. Así mismo, Saroj. 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 S-A-R-O-D-J en todas las plataformas musicales. Lo vamos a estar titulando constantemente Saroj para que la gente se suscriba ahí. Saroj, dime de los conciertos en vivo, de parties y ese tipo de cosas. Tú tienes ya repertorio, tú tienes temas suficientes para hacer un show. ¿Cómo va eso? Pues yo no me puedo quejar tampoco. Yo tuve la oportunidad de cantar en vivo por primera vez este año. Porque yo inicié literalmente antes de que empezara la pandemia. Sí, sí, es cierto. Mi primer show fue en febrero, en Orlando. Estuve en el Guayaguaya Fest. Y pude cantar allí cuatro canciones. Fue mi primera experiencia. Fue bellísimo. Me encantó. Y así es como quiero seguir cantando. Yo quiero seguir cantando frente a públicos grandes. Yo quiero hacer show. Yo no quiero solo... No voy a decir que nunca. Pero no... ¿La discoteca de la Venezuela? No, no tiene nada de malo. La discoteca de la Venezuela. El problema es que yo hago un show. Yo no soy artista. Y me paro con un micrófono a cantar. Entonces, para la discoteca tal vez no sea rentable. Que yo tengo que llevar a mínimo cuatro bailarines. Que yo quiero pirotecnias. Que yo tengo esto. Que tienes que ponerme la pantalla. O sea, yo tengo algunos requerimientos. Hay un costo operacional de la puesta en escena. Exacto. Porque para mí es muy importante, como te conté desde el principio, lo visual. Entonces, así es como yo me proyecto. Pero yo he tenido la oportunidad de hacer varios conciertos este año. He estado en escenarios muy grandes. Algo pequeño que hice fue en Puerto Rico. Yo canté en un lugar que es como una terraza en Puerto Rico. Fue algo pequeño. Pero tres canciones. Y fue divertido, ¿verdad? Fue una experiencia diferente. Ahora, no te voy a decir que nunca voy a cantar en discotecas en República Dominicana. Claro que sí. Llegará el momento. Sí, lógico. Pero no creo que yo, yo no soy el tipo de persona que vaya a estar en ese estilo de vida. De estar cantando cuatro o cinco discotecas por noche, todas las noches. Eso yo no lo puedo hacer. No te ves ahí. No es lo que quiero para mi carrera tampoco. Ok. Yo quiero hacer conciertos grandes. Eventualmente tener un concierto en República Dominicana. Pero no es lo mismo si tú me ves todas las noches en una discoteca. Y luego yo te digo, ay, tengo un concierto en tal estadio. ¿Para qué vas a pagar si me ves todas las noches en la discoteca? Si tú estás en cada esquina, no hay forma, no hay forma de cotizarse. Entonces, si mi interés como artista es lograr que la gente quiera ver a Saroj y que vayan a pagar un concierto para ver a Saroj, yo no puedo estar en todas. Mira, finalmente, y conociendo tu franqueza, una situación un tanto delicada que está viviendo Haití. Muy delicada, muy delicada. Y lo dejé ya para la parte final de la entrevista, para agotar toda la etapa artística. Bastante incómoda, bastante delicada, ingobernabilidad, falta de instituciones ahí, a ti. Me imagino que te afeita y te toca de manera directa. Me duele, Robert. Me duele, no me duele solo a mí, nos duele a cada uno de los haitianos. Y veo comentarios y veo noticias. Yo lo único que pido es que sean minuciosos al dar la noticia. Porque yo creo que a veces nos hacemos mucho daño, que me ha pasado anteriormente, digo una cosa, pero cuando ponen un titular que no es completo, las personas lo juzgan en base a ese titular. Lógico. Todos nosotros lo hacemos. Sé de todas las medidas que está tomando el gobierno dominicano, pero cuando primero lo anunciaron, antes de que se expresara el presidente sobre el tema, no fue tal como él lo dijo, que lo anunciaron. Entonces, cuando tú dices, no más visas para estudiantes haitianos. ¿Cómo así? Pero tú, no. Las visas ya no son automáticas, porque vamos a hacer un background check. Son dos cosas diferentes. Sí, y es lamentable que tuve el propio presidente, porque la política de comunicación del gobierno ha fallado. Tuve el presidente entonces que aclarar que el proceso de la renovación no va a ser automática, que entonces... Exacto. Y que a los que ya la tienen no los va a afectar. O sea, pero no fue eso lo que salió los días anteriores. Sí, es cierto. Entonces, todas esas cosas afectan tanto a República Dominicana como a Haití. El problema en mi país, obviamente, como dijiste tú, el país es... no hay gobierno. No tenemos gobierno. La fuerza policía acá no tiene fuerza. Las bandas, las gangas, tienen más fuerza que la policía. La policía no los puede combatir en este momento. Entonces, es como que ellos han tomado posesión del país. Y obviamente que eso le hace daño a todo el mundo. Entonces, sé que tu nivel de sensibilidad con las situaciones sociales que suceden en tu país te afectan y más tú que vives en República Dominicana y que te mantienes en constante comunicación y conectado a tu país. Pues la verdad, sí. Y bueno, muchas personas se enteraron de las cosas, las labores sociales que estuve haciendo a raíz del terremoto. Y la realidad es que la situación en el país, el hecho de que estuvieran bloqueando la gasolina, que no hay cómo moverse, que si hay protestas, que si hay problemas, a mí también me cohibió de poder hacer más. Yo hubiera querido seguir haciendo para mi país. Pues yo todavía tengo las mochilas de los niños de Haití. Porque yo doy útiles escolares en República Dominicana y en Haití todos los años. Pude repartir las de República Dominicana. Las de Haití las tengo almacenadas porque no puedo llegar a los orfanatos y entregárselas a los niños. Y eso a mí me duele. Sí, es lo que me duele. Y yo no puedo hacer nada al respecto porque tampoco puedo poner mi vida en peligro en este momento. No sé qué va a pasar con mi país. Simplemente espero que las personas que sí tienen acceso o las personas que quedan en el gobierno haitiano puedan llegar a un acuerdo. Un acuerdo para gobernar provisionalmente el país hasta que podamos tener una nueva elección justa democrática para poner un presidente y que pare este momento tan caótico que está viviendo Haití. Y definitivamente la mayoría del pueblo haitiano, del ciudadano haitiano, es gente muy noble. Y trabajador. Eso de la canga, esa pandilla, es la minoría. Lo que pasa es que esa minoría, desde mi punto de vista, no tiene nada que perder. Pero es que, chico, nada que perder. Tienes toda la razón. Cuando tú no tienes nada que perder, ¿qué hacemos? Salgo ganando. Pero si estamos hablando de una banda de 400 personas que están aterrorizando a un país de 11 millones. Y por eso están pagando 11 millones de seres humanos que están ahí. 11 millones de seres humanos que sí quieren trabajar y echar para adelante están pagando por 400 que no sé de dónde sacaron la idea de que están haciendo algo positivo para el país. Están destrozando Haití. Están destruyendo Haití. Es una pena. Mira, guácala, ya se tema se pega. Ya, ya, como que me quedó el concepto. Guácala. Ay, vamos a hacer un videíto tú y yo. Es sabroso. Guácala. 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 Claro, te quiero. Y yo a ti, mi amor. Robert Sánchez TV. Seguimos.